bien colegas buenas noches buenas noches a todos nuevamente a los miembros de la especialidad de imaginología bucomaxilofacial a los miembros de la especialidad de ortodoncia y ortopedia dentomaxilar a los miembros de la especialidad de endodoncia no eh como les comentaba ya hemos cumplido los todos los pasos el paso uno y el paso dos que era el primero el perfil de investigación nos han aprobado el perfil no podemos cambiar ni una letra del perfil de la investigación ya nos han asignado eh también este lo que es el el nombramiento del tutor de tesis eso es importante ¿No? Ya sea externo o interno a las especialidades de implant de imaginología y ortodoncia les hemos dado los papeles de nuestros docentes que también pueden ser tutores ya tenemos las designaciones estamos en el paso número dos que ya es asignación del tribunal entre el doctor Richard Torres me ha pedido que me reúna urgente con ustedes porque es muy muy probable que ustedes defiendan la siguiente semana que es estaríamos hablando del veintiséis veintisiete ya es muy probable porque eso es lo que recién me va a confirmar pero es ya anotó como fecha tentativa veintiséis y veintisiete de noviembre la presentación de la tesis va a durar quince minutos esta va a ser la última defensa para odontología en modo virtual ojo que y subrayo esta va a ser la última defensa el último grupo de defensa de todo el programa de todos los programas de posgrado de defensa virtual al año se va a modificar y va a ser todo presencial eso es un punto de vista favorable para ustedes no quince minutos va a durar en la presentación para lo cual me ha pedido que que les capaciten esto de la presentación de cómo van a realizar sus diapositivas hemos creado este formato este formato les voy a pasar inmediatamente termina la reunión y lo que ustedes tienen que es ir cambiando modificando obviamente el contenido no es sencillo y práctico va a durar diez o quince minutos la defensa porque si va a ser diez o doce minutos cada tribuna cada uno te va a hacer una pregunta y listo no y viene el siguiente y viene el siguiente es decir nos van a establecer un cronograma de defensas no más que todo colegas van a observar la parte metodológica de la investigación si has cumplido con el rigor científico en tu trabajo de tesina ok eso eh déjenme presentarles si no tienen alguna pregunta hasta acá bueno al final va a haber yo creo muchas preguntas bien déjenme presentarles este por ejemplo fue mi perfil mi tesis doctoral que he presentado ¿no? eh el título bueno ya ya no podemos modificar ¿no? eso es eso está claro una vez que ya se ha designado el tribunal ya se ha designado ahorita en estos momentos no puedes modificar nada de tu título así tal como está va a ir en el sorteo ahí está tu título donde dice que como donde cuando el participante y el tutor ¿no? quien es el tutor y gestión ¿no? en eso va a consistir entonces de acá no modifique modifican el título y los participantes y el tutor ¿no? eh me ha pedido que les dé tengamos unas tres tres imágenes tres diapositivas como una introducción de por qué has investigado es decir un como un resumen del planteamiento del problema ¿qué te ha llamado la atención en investigar? ¿no? entonces acá yo puedo decir que muchos hemos realizado la análisis radiográfico de una manera analógica ¿no? donde utilizábamos reglas lápices etcétera etcétera para hacer un diagnóstico y valoración ¿no? y ahora que se han desarrollado muchos softwares pero son costosos existe la necesidad de implementar un método libre gratuito para que la mayoría de los colegas puedan aplicar en su diagnóstico cefalométrico pero de una manera digital es entonces que hemos logrado encontrar este software que es GeoGebra libre gratuito donde sí se puede utilizar y hacer este análisis cefalométrico donde tiene muchas herramientas ¿no? entonces hay la necesidad de un modelo pedagógico constructivista para poder implementar en las en los programas de posgrado por ejemplo este esta herramienta como herramienta pedagógica de enseñanza en cefalometría ¿ves? entonces ¿te has dado cuenta? en un minuto he resumido mi planteamiento del problema he visto desde el problema macro grande luego lo he ido resumiendo a un problema específico y pues y he ido más o menos dando una supuesta solución a ese problema ¿me entiendes? he hecho toda una intro entonces en esta diapositiva vas a resumir todo lo que he querido explicar en las imágenes pero ya desde un punto de vista más más técnico más más investigativo ¿no? entonces acá vamos a colocar la situación actual la situación actual es la falta de un modelo pedagógico constructivista basado en cefalometría digital que mejore la interpretación radiográfica en 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 unos colegas ¿no? ¿cuál es la causa? las causas las causas son ¿por qué no se puede implementar este este modelo digital? pues porque los modelos pedagógicos tradicionales de interpretación radiográfica utilizan técnicas convencionales esa sería la causa ¿cuál es la consecuencia de esa causa? falta de precisión en la interpretación de valores encontrados en las radiografías ¿cuál sería la posible solución? un modelo pedagógico constructivista mediante cefalometría digital que interprete datos radiográficos de de esta radiografía ¿entiendes? entonces acá todo lo vas a modificar situación actual la causa las consecuencias y qué posible solución podemos dar ¿no? formulación del problema la formulación tiene que ser en interrogatorio ¿no? recuerden que es es casi lo mismo que el objetivo general solo que le quitas el verbo date cuenta acá ¿no? mi mi formulación de problema sería ¿cómo? voy a reducir voy a quitar la pantalla por favor ¿no? para que pueda ver mejor ¿cómo el modelo pedagógico constructivista basado en cefalometría digital contribuye en la interpretación radiográfica de los miembros de la sociedad boliviana de ortodoncia? ¿cómo? fíjate ¿cómo? aquí es donde te van a observar la formulación del problema tiene los componentes tiene la variable independiente ¿no? la dependiente ¿no? la aquí lo mismo fíjate es lo mismo y de copia lo único que cambia es el verbo ¿no? entonces en vez de decir cómo el modelo pedagógico constructivista digo el objetivo proponer un modelo pedagógico constructivista este sería mi objetivo general para completar para cumplir ese objetivo general pues me trazo cuatro objetivos específicos tú puedes trazarte dos tú puedes trazarte tres pero en este caso me he tratado me he trazado cuatro determinar los referentes teóricos es decir es 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 conducente los objetivos específicos ¿no? primero ¿qué voy a hacer? determinar referentes teóricos modelos pedagógicos segundo ¿qué voy a hacer? establecer la situación actual de la interpretación radiográfica tercero voy a diseñar un modelo pedagógico constructivista cuarto voy a determinar el grado de viabilidad de este modelo basado en cefalometría digital este has dado cuenta es un camino no no me estoy desviando de mi camino no estoy aumentando acá otra variable todo es el modelo pedagógico constructivista ¿ok? entonces así tienes que ir planteando tiene que guardar una lógica ¿ya? objetivo general y objetivos específicos hipótesis es una supuesta solución ya sabemos ¿no? entonces me trazo una hipótesis en este caso es una investigación cualitativa por eso no tiene datos entonces digo que el modelo pedagógico constructivista basado en seguridad digital contribuirá en la interpretación radiográfica de los miembros de la SBO listo va a contribuir entonces acá si quieres puedes darle un valor teórico a tu modelo constructivista puedo darle un modelo práctico y un modelo metodológico sí sí así amerita tu tu tema de investigación justificación ¿por qué la conveniencia? es decir ¿cómo va a mejorar este modelo pedagógico? la relevancia social ¿a quiénes va a beneficiar? implicaciones prácticas ¿cuánto de metodología práctica vas a aportar con tu investigación? ¿qué valor teórico le vas a dar a tu investigación? y ¿qué utilidad metodológica vas a dejar con tu investigación? ¿no? he visto varios trabajos de ustedes donde por ejemplo del canino retenido eh diagnóstico del canino retenido o sea ¿qué utilidad metodológica? estamos dejando ya un protocolo un método para diagnosticar caninos retenidos en la población boliviana dejas una utilidad metodológica ¿no? eso es en cuanto a justificación del trabajo esta parte se llama diseño metodológico acá vamos a quitar varios ¿no? el modelo epistémico esto es para una tesis doctoral paradigma de investigación estos dos les voy a quitar por si acaso estos dos porque ya es para una tesis doctoral enfoque de investigación la mayoría de sus enfoques de investigación eran cualitativos ojo ¿ya? la mayoría de sus enfoques eran cualitativos si has hecho datos estadísticos tienes tablas tienes estadística descriptiva o tal vez inferencial si va a ser cuantitativo pero la mayoría de ustedes era observacional era fenomenológico por lo tanto era cualitativo ¿ya? ¿qué tipo de investigación? la mayoría de ustedes ha hecho descriptivo y dos o tres han hecho he visto que ha sido exploratorio ¿ya? ya la mayoría ha sido descriptivo el diseño de la investigación de ustedes ha sido en no ha sido no ha sido experimental ni pre-experimental aquí se los voy a modificar en qué diseño la mayoría de ustedes han tenido porque al ser cualitativo es ya directamente observacional ¿qué métodos de investigación has realizado? tal vez has hecho análisis síntesis o ha sido histórico lógico aquí te lo voy a poner los ejemplos de investigación de tipo cualitativa ¿ya? dentro de las técnicas ¿qué técnicas has utilizado para tu investigación? bibliográfica, técnica observacional, has utilizado tal vez una encuesta, caso control que la mayoría varios han hecho que te caso control ¿no? ¿qué instrumentos has utilizado ¿no? si has utilizado algún cuestionario, has utilizado un formulario, has utilizado una guía, un test, has utilizado una clasificación, tiene que ver acá un instrumento, ¿qué instrumentos se utilizaron ¿no? entre acá tienes que ir explicando si tienes que dar como unos 10 segundos, es cualitativo porque es observacional, es fenomenológico puedes decir ¿no? es descriptivo porque analiza fenómenos, sus características o se observa etcétera ¿no? si es pre- experimental observa qué fenómenos antes del experimento va a se va a manifestar lo estudiado etcétera, ahí tienes que explicarlo fácilmente ¿no? ¿qué instrumentos he utilizado? he utilizado el cuestionario para valorar el grado de conocimiento, he utilizado un formulario cefalométrico para cuantificar el grado de conocimiento sobre cefalometría digital o he utilizado para comparar el formulario cefalométrico para comparar lo analógico con lo digital ¿me entiendes? entonces rápidamente esto vas explicando, es rápido, es cualitativo por esto, es descriptivo porque he hecho esto, es experimental porque hice esto, hice la observación porque tenía que realizar ver los fenómenos en el caso clínico ¿no ve? he utilizado la historia clínica o una guía, un test o una clasificación porque con esa clasificación tenía que cuantificar los hechos en el paciente ¿me entiendes? rápido es esto, rápido el diseño meteorológico población o muestra y aquí colocas ¿no? tu universo y tu muestra ¿cuánto ha sido tu universo? y aquí la mayoría de ustedes han hecho un una una muestra no probabilística ¿ya? ha sido por conveniencia la mayoría de ustedes o alguien ha hecho sus fórmulas estadísticas para sacar su muestra no ¿no? la mayoría ha sido por conveniencia y ha sido o o con criterios ¿no? puedes decir también hemos utilizado criterios de inclusión y exclusión para encontrar la muestra en este presente trabajo de investigación tan puedes colocar ahí la imagen del caso clínico etcétera puedes colocar la imagen acá de 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 lo de las personas que has encuestado por ejemplo en este caso a todos los de la SBO les he encuestado entonces digo este es este es mi universo y de este mi universo he sacado una prueba probabilística de 65 me ha dado 53 según mi tabla probabilística entonces mi muestra en esta investigación si es probabilístico ¿no? pero la mayoría de ustedes es no probabilístico es dirigido es por conveniencia utilizando criterios de inclusión o exclusión resultados no quiere en la defensa no quieren que en la defensa tus resultados sean amplios no quieren que estés mostrando quichilientas estas imágenes tienes que mostrar las imágenes en relación a tu objetivo de investigación si mi objetivo de investigación era proponer un diseño un diseño encefalometría digital y puedo decir acá ¿no? todos los encuestados han dicho que sí ¿no? aquí puedo mostrar varias barras tortas se les ha hecho varias preguntas en cuanto a la relación de la factibilidad de la disponibilidad de la de este de este programa encefalometría digital y la mayoría ha mostrado que sí es factible utilizar que sí pueden realizar que sí se puede utilizar en pedagogía ¿no? es decir en una sola diapositiva puedes colocar todos tus resultados pero en realidad nunca olvides tu objetivo general ¿no? desde ahí ahí tiene que estar tu objetivo general te ha enfocado a conseguir estos resultados porque de lo contrario no tienes razón de ser entonces le estás dando la razón a tu hipótesis a tu objetivo general con tus resultados conclusiones si tienes tres objetivos es decir un objetivo general y dos específicos total son tres tienes que sacar tres conclusiones para esto para redactar tu conclusión no olvides leer tu objetivo general entre me voy atrás ¿cuál era mi objetivo general? proponer el modelo pedagógico constructivista muy bien entonces entonces la la conclusión uno sería respuesta al objetivo uno ¿ya? ¿cuál ha sido mi mi objetivo secundario uno? vuelvo atrás mi objetivo secundario era determinar los referentes teóricos de modelo pedagógico ¿no? y ahí tiene que estar ¿no? conclusión dos ¿no? los referentes teóricos de modelo pedagógico se datan de la historia ta 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 tiene que estar acá la respuesta del objetivo secundario uno así si tienes tres objetivos en total tiene que ver tres conclusiones una vez que sacas tus tres conclusiones la siguiente diapositiva son tres propuestas propuestas es como las recomendaciones ¿no? pero acá la recomendación se cambió ¿no? ya es propuesta ¿no? porque cada vez en las recomendaciones decían que alguien haga algo ¿no? así eran sus recomendaciones ¿no? que tal vez alguien haga algo en el futuro así ¿no? ahora quieren una propuesta ¿no? entonces ahí colocas ¿no? implementar ¿no? este diseño metodológico este diseño constructivista de se promete a digital en los programas de posgrado ¿no? a cada objeto a cada conclusión conclusión uno lees conclusión uno das propuesta uno a la conclusión dos das tu propuesta dos algo así ¿no? y ahí puedes acompañar una que otra imagen ¿ya? y eso es todo no sé si tienen alguna pregunta ¿se han dado cuenta? es bien práctico y sencillo no son muchas diapositivas vamos a ver cuántas son creo que son ahí te déjame ver ahorita les digo cuántas son ya en total son 14 diapositivas una más que aumentes 15 y listo ¿ves? es un minuto por diapositiva cálculate 15 minutos máximo es tu defensa de trabajo no sé si tienen alguna pregunta doctor buenas noches le habla Javier una consulta mencionó que iba a ser a sorteo la defensa de sí doctor eso no me quedó muy claro va a ser a sorteo doctor ¿me escucha doctor? va a ser a sorteo doctor lo que hacen es posgrado a medida que van dejando ustedes porque van a dejar unas carpetas en esa relación que dejen las carpetas les van a ir asignando un horario ¿ya? entonces que cada 15 minutos va a haber un horario y nos van a enviar esa lista y pues esa lista hay que respetar ¿no? doctor ¿hasta cuándo cree usted que tenga o sepa sería exactamente en el cuarto tarde de fe? el lunes yo creo que nos vamos a pues me ha dicho el doctor que este fin de semana estén trabajando en estas diapositivas para que inmediatamente ya tengamos todo listo para el día de la defensa pero en su agenda anotó el viernes 12 no viernes 26 y 27 de noviembre 27 sábado ¿está correcto o no? sí doctora le cuento que el doctorado hemos defendido domingo entonces si es que tal es este vemos las fechas depende de los tribunales lo hagamos viernes, sábado y domingo es probable pero en eso quedó porque lo que pretendemos es que la todo el trámite salga para diciembre la última colación de posgrado ahí tendrían que estar ingresando ustedes doc buenas noches ¿cómo está doctora? doc me comento pero es algo personal estamos yendo con una colega más a un curso y es justo a las fechas que usted menciona y la verdad es que es un poco impostergable lo del curso porque ya se pagó entonces no sé si si eso es debatible la fecha no doctora lamento mucho comunicarles porque ese fue el último como la reunión que hicimos con el doctor Richard esa fue la fecha nos tendría que confirmar el doctor el lunes el lunes que debemos con reunirnos porque también necesito que el siguiente paso hagan que es la entrega de los folders ahorita voy a explicar ese paso que es importante que hasta el día martes o miércoles tienen que entregar de la próxima semana y doc la posibilidad de ser tal vez el último grupo o el último día de defender eso si podemos conversar con el doctor para que ustedes puedan defender tal vez desde allá porque como es virtual no sé si tiene alguna pregunta doctor doctor disculpe acerca de la evaluación final o de la cantidad que preguntas nos van a realizar solamente cuánto tiempo va a contar cuántas preguntas como les decía al inicio doctor la defensa va a durar por por cursante 15 minutos es lo que me ha indicado entonces dentro de 15 minutos me imagino que está ya la pregunta va a estar la pregunta les van a hacer uno por por tribunal uno le van a hacer uno de especialidad y otro metodológico le van a hacer gracias doctor que bueno que toque ese tema también doctor porque le cuento que nos van a dar un informe y con ese informe ya vamos a tener más o menos que hacia dónde se ve enfocada la pregunta del del tribunal por si acaso muy bien no sé si tiene alguna pregunta más doctor buenas noches adelante disculpe he ingresado casi al final no podía ingresar y no sé si podría no sé pasarle o cuántas diapositivas solo así la pasadita por favor no